¡Mis compas! Bienvenidas a El Café con el Té Match. Váyase a tomar un café, váyase a servir un té, que vamos a analizar ciertas cosas. Y el capítulo de hoy, ¿Cómo mantener la seducción en una relación larga? Ojo, esto es para una relación larga. Si usted, mi compa, dice, yo quiero saber eso, pero yo soy vato y a mí me gustan las morras y quiero mantener la seducción con una morra, pues váyase al Té Match Blog. De hecho, mi compa, hay un Té Match Blog que lo explica. Lo primero que tenemos que saber, mi compa, es que hay una diferencia entre tratar de convencer a alguien que no quiere y cultivar una relación. Cultivar la seducción en una relación de pareja con alguien que sí quiere, que pone de su parte y que también está construyendo contigo. Acuérdese siempre de la metáfora de los remos. Si los dos están remando, claro que le toca remar, mija, y aquí vamos a hablar de cómo remar. Pero si él no está remando, va a estar usted remando en círculos. No van a avanzar porque la relación se hace de dos, no de uno. Lo primero que hay que entender aquí es que hay que darle sus espacios, mija. Si usted quiere estar todo el día con el vato, el vato se va a tosigar. Y eso no va a cultivar la seducción. Es como el Amazon, es el mismo principio. La ausencia genera que la gente te extrañe. La ausencia genera que la gente se acuerde de ti y te valore. Y los vatos necesitan hacer un putero de cosas solo para sobrevivir en este mundo. No puede dedicarte el 100% del tiempo. Y las mujeres que lo saben, que lo reconocen, que no lo exigen, que no lo piden, son mucho más atractivas para los vatos. Se agradece como vato porque muchos vatos no van a saberte pedir sus espacios. Yo sé que es su responsabilidad. En el canal de los vatos me las paso diciéndoles, pon tus límites. Pero muchos vatos no lo saben hacer. Estadísticamente los vatos no ponen límites. Entonces, entre menos invasiva seas en su proceso de vida, más te va a extrañar, más te va a idealizar, y más va a disfrutar cuando te vea, y más va a intentar generar buenas experiencias si el tiempo de convivencia es más corto. Que sea muy claro. Que sea muy claro en su vida cuando estás y cuando no estás. Para que te extrañe cuando no estás y te valore cuando estás. Pero si todos los días estás, y aparte, estás acá haciéndole la vida imposible al vato, pues lo que el vato va a generar en esas relaciones es desagrado. Y muchos vatos no se van a ir porque nuestra cultura es rara y es diferente. Y está toda alrevesada. Y hay vatos que no quieren estar en esa relación y ahí están porque no se quieren quedar solos y tienen miedo. Johnny Depp, Johnny Depp no se ve, fue, Johnny Depp aguantó, vea todo lo que aguantó. La morra se cagó en su cama, aguantó. La morra le cortó un dedo y aguantó. El que el vato aguante no quiere decir que haya seducción. El que el vato siga ahí no quiere decir que el vato está enclochado enamorado. Y sobre todo el que el vato siga ahí no quiere decir que sea el único lugar donde está. Y entonces dicen, ¡ah, te manch! ¡Ya me dijiste todo lo que no hay que hacer! Pero entonces, ¿qué hago? Es que está en los detalles, mi compa. Y no, no en que le compre un chocolatito, no en que le compre flores. En las pequeñas cosas. Sí o no, mi compa, confirme. Los hombres nos fijamos más en los pequeños detalles. En el día a día, las mujeres están mucho más a la expectativa del gesto grandielocuente romántico. Los vatos solo agradecen la tacita de café, el masajito, la palabra de aliento, el sanduichito. Los pequeños detalles hacia la paz, hacia la tranquilidad, no hacia el conflicto y no hacia el crecimiento. No es su responsabilidad que el vato crezca, ¿eh? No es su responsabilidad enseñarle. Lo más que puede hacer es enseñarle al temachi que él solito crezca. Porque no es tu hijo y tú no vas a ser su mamá. Tienes que dejar que él haga sus cosas. Pero la palabra de vez en cuando motivacional. La palabra de reconocimiento, de aplauso, la palabra de afirmación. Esos pequeños detallitos son mucho más grandielocuentes y poderosos para la relación con el vato que usted quiera hacer una cosa por ahí en 10 años. No, por ahí en 10 años, un día yo le voy a comprar un carro a ese cabrón. A ese vato le vale verga, a ese vato se compra su coche. A ese vato le importa que hoy le digas, mijo, usted es bien verga. A ese vato le importa que le digas, mijo, se ve cansado, le sirvió un cafecito. A ese vato le importa más lo que haces por él en pequeños detalles, en pequeñas ayuditas en el día a día, que una cosa maravillosa, grandielocuente, romántica, amorosa, no tiene que hacer la gran cosa, mija. Solo tiene que ser constante y tiene que estar presente y acompañarlo. Y mire, el vato con eso va a estar feliz, seducido y amoroso. Son dos cosas y dos cosas muy simples. Son detalles hacia la motivación, detalles hacia la paz y la tranquilidad. Son dos cosas muy básicas que son muy difíciles de sostener, porque la motivación se confunde con decirle al vato qué hacer. Y los detalles hacia la paz, pues generalmente hay esta idea de que una relación se construye a golpes, de que una relación se construye a pleitos, a regaños y sombrerazos hay que construir la relación. Si no te peleas, no sirve. Si no te peleas, no hay amor. Tiene que haber pedos. Tiene que haber competencia, ¿no? No, un detalle de competencia es un detalle hacia la intranquilidad. Y acuérdese, los hombres van sumando detallitos. No le van a decir, pero los van sumando. Y cuando usted se junta a 10, ¡pum!, la descartan, la sacan. Y digo, no es que esté bien, solo cuento que sucede. El vato cambia, el vato abre. Usted puede solo estar pidiendo bonles en Instagram, pero el vato ve y dice, ah, ¿tú andas con otros vatos? Ah, bueno, pues yo voy a andar con otras morras. Porque hay mucha gente que piensa así, ¿no? Antes de que me la hagas tú, te la voy a hacer yo. No estoy diciendo que esté bien, solo estoy diciendo así. Como hay un chingo de morras diciendo, ¡Ponle el cuerno tú primero porque de todos modos son infieles! Ah, bueno, hay un chingo de hombres que piensan eso, ¿eh? Nomás no lo dicen. Hay un chingo de hombres que piensan, ¡Ah, esta morra es bien cabrona! Pues antes de que me la aplique ella a mí, se la voy a aplicar yo a ella. Y no se lo van a decir, solo lo van a ir a hacer. Y ojo, no estoy diciendo que no pase, ¿eh? De todos modos, ya sé, ya sé que hay muchos hombres que a pesar de que usted haga todo esto bien, el vato es un culero y un cabrón. Bueno, pues eso es responsabilidad del vato. Eso es lo que le toca al vato. Cuando el vato saca las uñas, cuando el vato saca el cobre, usted lo descarta. A la primera. A la primera que el vato saca el cobre y usted ya vio qué tipo de hombre es, usted descarta. Pero si usted trata de educar, pues se va a frustrar. Si usted no descartó a tiempo, pues eso ya es responsabilidad de usted. Y acuérdese que aquí en el Temach nos hacemos responsables de nuestros cagaderos. No porque no los hagamos, ¿eh? Todos somos humanos y todos la cagamos y todos crecimos en este mundo. Pero entonces me responsabilizo y limpio mi desvergue. ¡Mis compas! Muchas gracias por acompañarnos en este Café con el Temach. Usted ya sabe que aquí le respondemos sus dudas. Aquí analizamos el comportamiento masculino y femenino. Para que se pueda construir relaciones sanas, pero sobre todo para construir personas sanas. Que no necesiten, que no sean codependientes y que no requieran de otras personas para ser felices. Mija, la felicidad está en usted. Y usted puede ser feliz, puede estar en paz, puede despegarse de toda esa ansiedad y necesidad. De estar con un hombre. Y pueden llegar los vatos y llegarán. Habrá, hay un chingo. Habrá. Pero por eso hay que ser selectiva. Y por eso hay que ser congruente, trabajadora. Y modo guerra, mi compa. Porque el camino de la omega no es fácil. Porque el camino de la omega también es aguantarse la pulsión. Pero el camino de la omega también cancela la ansiedad, la necesidad y la frustración. Así que si usted tiene una duda para seguir en este camino de la omega, pónganlo en los comentarios. Y aquí se la respondemos, mi compa. No se olvide de suscribirse, comentar y darle like. No se olvide de suscribirse, comentar y darle like.